Música Muy buenas chavales, aquí Caramelo y estamos en Rainbow Six Age Estamos en mapa de consulado y estamos con Thatcher Vale, cuidado con los pompiqueros, todo despejado Vamos, no me había fijado con esa mierda de ventana Vale, no he roto nada, pues las mosquies He traído todo eso para adentro Vamos a dronear, fíjate, es que no llega ni bien a tiempo, loco, no llega ni a tiempo Vale, yo estoy más o menos seguro Vamos a ir directamente para el graje Vale, vamos a ir observando Oh, eh, no vea, ¿no? Vale, tenemos aquí a los dos pesados cubriendo esa parte Hay otro Frost Uf Uf, casi me la pega, eh Vale, parece ser que vienen bastante agresivos Así que le daremos Candela también What the fuck, ¿en serio, tío? Me ha tirado la mina encima ¿En serio? Esto es más muy agresivo, eh Pues sí, me la ha pegado Joder, ya me podían haber dicho los niños que estaban aquí, ¿sabes? Back, un drone, un drone The drone, the drone Yes Oh, tío, se está cargado Twitch Madre mía, Twitch Váte, locate ¿Qué estás haciendo, Twitch? ¿De dónde me ibas, Twitch? ¿Dónde me ibas, compañera? ¿Dónde me ibas? O sea, tienes una aquí Te llevamos marcando toda la puta ronda Y te vas Pues sí, a tomar por saco Váyatela Pues nada, primera ronda bastante mala Sinceramente, bastante mala Nos ha tocado un equipo que le gusta rushear Y bastante También os digo una cosa Van en equipo No sé si todos Obviamente no creo que lleve Bueno, igual sí, de verdad Pero Supreme Quantum Quantum No sé qué cojones son estos, la verdad Pero bueno Y lo otro que me ha matado ha sido Ah, no, sí, ha sido este Mira, ha matado uno cada uno Money coming Venga, hay que hacerlo, chavales Por la patria Hay que hacerlo, ¿eh? Venga Que una ronda no signifique nada Solo han ganado una ronda No la partida entera Si ya ganan esta Igual de easy, pues mira Pero es que solamente Aquí el Jake este Hola Que sí, que has matado uno Pero colega, estamos un poco empanaditos, ¿eh? Vamos a ir para arriba Yo voy a reforzar arriba Que en verdad aquí Sí, ya sé dónde reforzar Voy a reforzarme En verdad no sé dónde reforzarme No Mire, voy a reforzarme aquí Por reforzar algo Sí Voy a reforzarme este Y este Ya que aquí a mi derecha Voy a abrir un agujero, ¿vale? Voy a cerrarme la puerta del fondo Y la de aquí Esta también me la cierro Y la del fondo Venga, me tiene que dar tiempo sí o sí Vamos, compañeros Podemos hacerlo Podemos conseguirlo Esta posición se defiende bastante guay desde arriba, ¿vale? Pero obviamente En equipo O sea, yo solo aquí Voy a hacer una caca, la verdad Voy a ir por arriba Por lo que veo, ¿no? ¿Espera? Tengo que cerrar aquí, tío Se me olvida En el fondo ¡Protegiendo la puerta! Tengo uno más arriba, ¿eh? Solo espera, es por tiempo No pique Él está quedando desde la puerta No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Habías matado a ella? Sí, la puerta Me cae Yo me encargo la parte De arriba Vale, estoy confiando en las calls que me están diciendo mis compañeros Vale, vienen en Rapper Tengo una arriba No, pero sí No le la he pegado, tío Maldita bandera No me voy a ver la maldita bandera Vale Vale Bueno Se ha caído por la Se ha caído por la trampilla Vale Se ha puesto a plantar, ¿eh? Creo que se ha puesto a plantar Maldita bandera Diría que se ha maldita mente puesto a plantar Pero se estaba buscando Vale, ¿sabéis qué es lo que ha pasado? Me iba a ver Me ha ruseado Vamos a coger en este caso a uno que se mete bastante bien En plan de que yo pueda verme perfecto con este personaje Creo que va a ser este Aunque le voy a poner miras largas Volvemos a las miras largas Conas Vale Aquí la verdad que sí que necesito miras largas Lo que le ha pasado, no sé, creo que era Smoke Bueno, o sea, Smoke Sledge El que estaba en la ventana mía de arriba Me ha querido rusear Pero se ha quedado por la trampilla, ¿vale? Entonces ha sido en plan Hostia, ha tenido que correr por correr Y por suerte se lo ha cargado Frost Bastante buena esta ronda Muy táctica Eso sí, este mapa Bueno, en verdad todos los mapas son para jugarlos en equipo Pero este Esta defensa que yo he hecho Era para haberla jugado con uno más arriba Y que por hacerle he pegado al micro, ¿no? Sí Madre mía, estoy violento, loco Estoy violento Vale, mismo lugar Vale, pues a tomar arriba Ya habéis visto que desde arriba prácticamente tienes el control de todo Bueno, obviamente es solo una bomba, ¿no? Pero aquí debería haber alguien más en la otra bomba Pero desde arriba Porque hay otra rampilla Vale, vamos a ir a por aquí el drone Y vamos ¿Qué cojones estás viendo ese lado? ¿Qué cojones estás viendo? Alma de cártaro Vamos a entrar por aquí Los enemigos están aquí, aquí Vamos a entrar o por este lado O por ventanillas Cinco segundos Cinco segundos Venga Vale Venga, vamos para arriba directamente Hostias, tío Claro, pensaba que era sledge, ¿sabes? Aquí yo estaba por yardado Hostias, ¿y por qué tiro un drone, tío? ¿Me lo han roto? Ah, no, que le he dado seis, me parece Ah, no, me lo han roto, que joder ¿En serio me han roto el drone, tío? Con la gente, ¿no? Joder, en serio Echo se ha cargado a su amiguita Voy con ella En mi drone, tío Pues nada Los planes se tuercen Me han roto el drone Significa que hay gente La trampilla estar Uff No deberías haber ido por ahí, Ivana Sinceramente No tengo Lasas, perfecto Vale, a ver qué dicen Nuestros compañeros Vamos a dejar que cubra ella Joder, macho En el cerco En el medio de la sala Oh, mierda, en el paso Pasa que no me ha dado info Exactamente donde estaba Un hombre está en tu derecha En las paredes Veroneamos, ¿vale? Ash, riddle, está abajo Un hombre está ahí Y él trabaja en las paredes Todo por aquí Cabramazo Blounting, ¿ok? Sí Está detrás de mí, creo Joder, me tira el humo encima Tío What the fuck El agazo me está pegando, loco Only wait, ¿vale? Only wait Vale Uh, 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 uh Casi, amiguito Caramel is on fire Vale, la verdad es que estamos bastante Bastante, bastante Calentitos Sinceramente Ahora me encuentro a un nivel de juego ¿Vale? Llevo ya jugando como unas No sé, déjame coger personas un momentillo Vale Eh, oficina Venga, arriba Llevo jugando como unas Tres, cuatro horas seguidas ¿Vale? Normalmente no suelo jugar tanto Y ahora me encuentro a un nivel de juego Muy, muy bueno Sinceramente Me encuentro muy Donde quiero dar Doy ¿Vale? Normalmente cuando me veis en los vídeos Normalmente estoy como a un Veinticinco por ciento Treinta No sé, con mucho Cuarenta por ciento ¿Vale? De mi nivel de juego Pero ahora Os lo digo Estoy a nivel Sesenta, setenta por ciento De como yo soy Esto es bastante On fire Eso sí No sé por qué se me está laqueando De vez en cuando, tío Venga Vale, aquí vamos a No sé qué hacer aquí Aquí va a romper ¿Vale? ¿Puedo soltar? Perfecto Si puedo soltar Estato perfectísimo Reforzamos Vale, voy a reforzar los dos Tengo que reconocer Que son buenos Son benillos los demás ¿Vale? En plan, no son malos Vale, tengo granadas Debería haberme cogido Debería haberme cogido otra cosa Sí, debería haberme cogido Alambre, sinceramente Esto es una cagada De las grandes Vale, estoy yo solo en bombas Así que me quedé de aquí En el lado derecho No muero, ¿vale? Porque está la bomba Y al izquierdo muero Pero puedo ver Fuera Tomaso Wait, frost, wait Que mañana tiene la gente Con salir a matar Tío Solo aguantáis un poquito Por cierto Si no sabéis Cómo lo he matado Lo he escuchado ¿Vale? Estaba poniendo una carga De demolición Vale, de momento estamos defendiendo bien Aguantando De momento ya han perdido un minuto ¿Qué estáis en el minuto? ¿De acuerdo? Vale, necesitamos un bolido de vida Que bien, coño Se ha asustado, loco Suprem KTM Nice One here, I think Be careful You left, ok, Ella Be careful Si se me ha hecho escuchar Una a la izquierda de Ella Venga, vamos A ver, es que por ejemplo No se lo he dicho Nice Dice que él piensa O cree que está Escreras abajo Si Ahí van, ahí van No fraggers No fraggers, por favor No fraggers Ok Es lo que yo no entiendo ¿Vale? Bueno, no entiendo Sé que incluso yo muchas veces lo he hecho O la ha pillado recargando Uy, pues la ha pecado la primera en la cabeza Bueno, la primera no Pero de las De las que ha tirado con la cadera La ha pecado en la cabeza Y lo que yo digo A la gente le gusta demasiado matar ¿Vale? En plan, tío Que sí, que estamos 5 para 1 Pero Puedes esperarte Que puede cambiar muchísimo la cosa Es más, yo soy de los típicos Que se queda solo En plan Yo solo contra 5 Y a lo mejor Bueno, hay veces que gano ¿Vale? Pero no es siempre ¿Vale? ¿Pero qué significa eso? Que un 1 para 5 No significa que está hecho Un 1 para 5 Para el que está solo Es cuando tiene más ventaja Ya que el enemigo está deseoso O sea, si es un equipo Que sabe controlarse No va a hacer nada El que está solo Pero como si es un equipo Que va por bajas La ha liado Yo por ejemplo Yo lo invito aquí No voy a por bajas Voy a ganar Estoy asegurando cada baja O sea, cada cosa que hago La hago porque Sigo que tengo que hacerla Vale, están arriba En medio Si yo quisiera ir a matar Me hubieran matado Y no hubiera matado mucho O sea Ni la mitad De lo que estoy haciendo así Vamos Venga compañeros Y creo que este es un equipo De Proliga Pero sinceramente No, no tengo ni idea KTM Eh, sí que está Continuum Pero no es así KTM sí que es Quantum Pero no sé si Quantum De Proliga La verdad Tiene el esto de E-Sport y tal Pero no sé Vale, antes hemos limpiado Muy bien Eso sí Me han jugado mucho Y hemos ganado Sí, gracias a mí Pero No le hemos jugado mucho Sinceramente Vale, pues vamos a esperar A que vengan nuestros compañeros Por aquí Tiramos drone Vamos a Uy, rusherbeci Vamos a limpiar primero todo esto ¿Vale? Ya que si entramos Por entrar a lo loco Que vayamos 3 a 1 Eso no quiere decir Que Que podemos hacer lo que nos dé la gana O sea, siempre hay que medir Y hacer Y seguir unas pautas Creo que está limpio ¿Vale? Aunque Lo he dicho No he droneado A 100% En seguridad ¿Vale? Vale, puedo romper trampillas Y verles desde aquí Vale Mejor que a mí no me atento ¿Vale? Uf, casi amigo Lo he hecho bastante bien ¿Vale? O sea Habéis visto que por esta En escalera No podía hacer nada Vale, perfecto Vale Y se pira Pues yo creo que este era De Proliga Sinceramente Un corridor Un corridor Ok Nice, muy nice Good job Nice job Pues chavales Al final nos vamos con un 9-1 9-1-2 Contra Bueno, contra un tío Que no sé si era de Proliga Pero se ha ido un poco humillado Así que chavales Sinceramente Espero que les haya gustado Si os asistimos Un buen like Suscribiros En el siguiente vídeo Adiós Madre mía Adiós 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 ¡Suscríbete al canal!